Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase. Hoy vamos a aprender a hacer la técnica de mezclilla para hacer una imitación como de un jean desgastado sobre una caja que podemos regalarle a un joven, a una persona que de pronto le gusta mucho ese tipo de tendencia. Aquí está la lista de los materiales. En esta técnica de mezclilla a mi me gusta mucho porque puedo darle como una textura de un jean desgastado como los que a veces los jóvenes compran hoy en día. Entonces me gusta mucho esta técnica de mezclilla. Y la estoy haciendo sobre un color azul índigo. Yo utilicé el azul índigo como base para hacer la técnica. Me gusta mucho este color porque cuando hago la técnica me queda un color muy bonito. Entonces me gusta mucho pero lo pueden hacer con azul noche, azul índigo, azul cobalto. Pueden utilizar diferentes colores que sean, pues ojalá, obviamente de un color azul oscuro para poder hacer la técnica. Yo voy a hacer una caja. Se me ocurrió que una caja sería un buen regalo de pronto. Donde puedo meter un álbum de fotos, donde puedo meter de pronto algo para regalarle. De pronto a alguien que se está graduando le puedo colocar ahí un libro, una biblia, de pronto un esfero bonito. Entonces como que pensé en un regalo bonito, ¿sí? Que en la parte de arriba hago la mezclilla y luego le puedo colocar una foto de la persona que se va a graduar. Le puedo colocar también de pronto unos apliques, ¿sí? Y alusivos a la persona que se lo voy a regalar. Así que pongámonos manos a la obra. Bueno, para hacer esta técnica de mezclilla lo que voy a utilizar es pintura acrílica blanca. Lo que les recomiendo es utilizar un pincel de cerda durita, ¿sí? Para que el pincel nos sirva y nos dé esa textura. Cuando utilizan un pincel de cerda suave realmente no funciona tan bien ni queda tan bien hecho como cuando utilizamos un pincel de cerda dura. Voy a hacer como una brocha seca. Entonces voy a tratar de secar el pincel sobre una toalla. Y lo que voy a hacer es a pasarlo unas pocas veces por encima de la madera. Entonces aquí es muy importante que yo pase de lado a lado. Si se dan cuenta como que a veces trata de acentuarse en algunos sitios y en otros sitios como que no se acentúa tanto. Pero si yo quiero acentuarlo un poquito más y digo no, me gustaría que se viera más blanquito y se note un poquito más la textura. Ahora bueno, pues puedo pasarle un poquito más de veces el pincel. Importante para esta técnica, sí es muy importante que yo tenga el pincel completamente seco. Para que solo me haga como unas rayitas pequeñitas. Y voy a hacer lo mismo. Es obviamente por los lados. Entonces seco bien mi pincel y voy a tomar entonces cada uno de los lados y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy pasando. Acá tendría que hacerlo a lo largo porque vengo hacia lo largo y aquí hacia abajo. Pero aquí, aunque estoy siguiendo un patrón de cómo estoy pintando, en esta técnica, en esta técnica lo que estoy tratando o lo que voy a hacer ahora mismo es simplemente pasar el pincel en otro sentido. Y entonces vuelvo y seco nuevamente mi pincel en la toallita. Seco bien mi, que no me quede mucha pintura. Y voy a pasarlo hacia el otro lado. Entonces ya lo pasé como vertical, ahora lo estoy pasando horizontal. Y eso lo que va a hacer es que me va a dar, al pasarlo, en esas dos direcciones, me va a dar una textura diferente. Va a permitir que se vea específicamente como cuando tú vas a comprar un jean. Entonces, esa es la idea. Entonces, ahí tengo ya mi técnica de mezclilla. Y lo mismo voy a hacer a este lado, ¿no? Ahorita lo estábamos haciendo, por ejemplo, unos lados alargados, ¿recuerdan? Ahora, a esos lados alargados, yo le voy a hacer al contrario, ¿no? Y a los lados que le hice hacia abajo, le voy a hacer al contrario, o sea, alargado. Entonces, digamos que no altera. ¿Cómo yo lo haga? ¿Si hago primero horizontales y luego verticales? No. No altera para nada, yo simplemente lo puedo hacer como yo prefiero. Y luego acá, entonces acá voy a acentuar un poquito más el... Acá me quedó como más clarito, entonces le voy a acentuar un poquito las rayitas en horizontal, para que se noten un poquito más. Entonces, ahí tengo mi imitación de mezclilla y lo mismo voy a repetir, pues, con toda la caja para darle esa misma sensación. ¿Qué tan intenso lo pueden hacer? Bueno, cada uno le puede dar la intensidad que quieran. Yo quiero que me quede un poquito más blanquito el jean, como que me quede un poquito más desgastado. Entonces, le voy a pasar como una segunda capa, ¿sí? Pero no necesariamente hay que pasársela, eso depende de la intensidad del blanco que yo le quiera dar a mi mezclilla. Si quiero que me quede más intenso, si quiero que me quede menos intenso. Bueno, hay mucha gente que, a mí no me gusta mucho, pero hay mucha gente que lo que hace es dibujarle el bolsillo del jean acá. También es válido. Le puedo dibujar el bolsillo del jean para que se vea como si la caja estuviera realmente hecha de jean. Y lo mismo voy a trabajar o hacer en mi caja. Entonces, recuerden que siempre deben secar el pincel, un pincel de cerda dura o de cerda blanca, preferiblemente para hacer la técnica. No un pincel de cerda dura como los blancos o como la cerda gris, que es la que venden a veces el pincel en ferretería. No me gusta mucho, esa cerda deja mucho, deja como muy fuerte el marcado, entonces me gustan estos. Consíganse un pincel de cerda dura, pero no tan dura como esos de madera, sino de una cerda como intermedio. Bueno, ahí ya terminé mi caja en mezclilla. Miren que se ve bien bonito porque se ve desgastado. Se le ven como las rayas de que hay unas partes más desgastadas que otras, entonces se ve interesante. Y aquí arriba pues yo lo puedo decorar como usted, pues como cada una quiera. Le puede hacer, como dije ahorita, el bolsillito del jean, haciendo un delineado con la forma del bolsillito. También es válido. Puedo hacerle, hay mucha gente que los decora también como el Gimbook, que para nosotros es muy conocido, entonces pueden colocar el logo o así con, inclusive lo pueden hacer con un poquito de cuero. Entonces también esa puede ser una forma de decorarlo. O de pronto le pueden colocar apliques. Bueno, yo traje acá unos apliques de unas mariquitas que le puedo colocar de pronto para decorarlo en caso de que sea para una chica, de pronto unas libélulas, unas mariposas. Bueno, ya ahí es como al gusto de cada uno de ustedes. Si no pudiste ver cómo pinté la caja, puedes ver el video que aparece sugerido en la parte de arriba para que puedas ver cómo aplicar los planos y el color azul índigo para que tengas la caja lista para hacer esta técnica. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy. Si te gustó este video, regálanos un like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal para que tengas acceso a muchas más de nuestras clases y puedas seguir aprendiendo con nosotros cómo decorar o pintar madera. Síguenos en todas nuestras redes sociales en Facebook como TallerDeArteCountry en Instagram como arroba TallerDeArteCountry en Twitter como arroba TallerDeCountry en Pinterest como TallerDeArteCountry para que tengas ideas en casa que pueden realizar no solamente tú, sino con las personas de tu casa o con tu familia para que desarrollen juntos la creatividad. Recuerden seguirnos, compartir con nosotros y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao. 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 Gracias por ver el video.